buenos días buenas tardes buenas noches mi gente mi raza mis amigos y amigas de carpintería estilo USA hoy les traigo un nuevo vídeo más que vamos a hacer una banquita como ven hecha en casa a ver qué tal cómo nos va y posteriormente vamos a proceder con con esta banquita que prácticamente eran pues ya eran literalmente eran basura eran basura ya que ya estaba tirada y pues yo la rescate y como pues carpintería estilo USA tiene siempre un vídeo y algo para ustedes algo nuevo pues es una banquita rústica que vamos a hacer para este patiecito a ver qué tal nos va mi raza pues para tener algo ahí para sentarse bueno mi raza empecemos y bien mi raza mi gente y amigos y amigas empecemos con este vídeo y lo primordial para hacer esa banquita rústica lo que nunca debe de faltar en casita es esta herramienta tenemos aquí una punta tenemos tornillos tenemos un lápiz una cinta por cierto buena cinta la recomiendo una craftman es ahí de la louis y no es comercial una escuadra tenemos brocas tenemos taladros de impacto y taladro normal y pues no me queda más que empezar mi gente y pues bien mi raza amigos y amigas comencemos vamos a darle inicio a esta banquita rústica y pues vamos a empezar a trabajar estos son unos 2 x 6 de cedro que los corte a 15 pulgadas estos tienen corte 22 y medio los corte de punta larga a punta corta ahí se ve el corte miren y aquí esto lo más bonito lo voy a echar para afuera y aquí está 2 pulgadas para acá y 5 para acá entonces y marca 2 pulgadas y marca 2 pulgadas igual en este lado 2 pulgadas rayas de escuadra 5 pulgadas para acá y pones tu pieza Todavía hace un poco. Vamos a cambiarla, para no hacer tanto ruido, porque están los vecinos soniendo. Vamos a empezar con el motor. 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 Vamos a empezar con el motor.